Posicionamiento. Antes de hablar de las listas de distribución, vamos a hablar del posicionamiento, que era el tema que estábamos comentando. Vamos a abrir presentación. Ahí estamos. ¿Por qué es importante el posicionamiento, chicos? Pues porque nosotros queremos, chicas, porque queremos que cuando alguien busque algo en Google, como habéis hecho antes buscando cómo usar LinkedIn, pues estar arriba del todo para que hagan clic, que nos compren, nos referencien o nos llamen para hacer una consultoría y que acabe siendo eso monetizado. Tendríamos que hacer otro especial de cómo monetizar un canal. ¿Cómo optimizar para la búsqueda? Primero, en el título. Obviamente, si yo en mi título pongo cómo usar LinkedIn o cómo funciona el Fiat 500, pues es un punto. Dos, en el thumbnail, que es la carátula. Si la carátula es buena y pone cómo funciona un Fiat 500, el tío que lo ve, pues va directamente al grano. Si además la carátula llama la atención sobre las demás, Google dice, este sabe, este vídeo referente lo pondré para arriba la próxima vez. Tres, en la descripción, y lo vamos a ver ahora. Cuando describamos, y es muy importante, hay que darle a entender, igual que el SEO, el posicionamiento en Google funciona así, nosotros tenemos que explicarle a YouTube de qué va el tema. Entonces, nosotros ahí, lamentablemente, tendremos que escribir. ¿Cómo funciona el Fiat 500? El Fiat 500 es un coche que funciona de una maravilla, porque el Fiat funciona, pues hay manual automático, hay el Fiat 500 XL. Toda esa información que escribimos en la descripción del programa, del vídeo que hemos subido, aunque sea un vídeo de una tuerca, o sea un vídeo de cómo divorciarse, o sea un vídeo de este último modelo de Pepe Jeans, aunque sea cualquier cosa que os imaginéis, si lo escribís, le estamos dando pistas a YouTube y tenemos hasta 5.000 palabras. Mirad si nos lo pone fácil YouTube. Escribir la Biblia en verso, en pasta, pero que además sea interesante para el lector, no solamente para él. Cuidado, Pedro, que tienes el micro abierto. No solamente para YouTube y para Google, que también, sino también para el lector. Mi consejo es que en la descripción lo pongáis todo. Luego están las etiquetas, cómo optimizar para el buscador. Las etiquetas, luego lo veremos, las etiquetas, en qué consisten. Seguimos, vamos a ver si, me voy a pasar esto un poquito. ¿Cómo decide YouTube start que ranquee tus vídeos? Por este orden. Las palabras en el título y en el principio del título. Las palabras en la descripción del vídeo que acabáis de subir. Es decir, éxito, que esas palabras sean además las que más se buscan. Si yo quiero posicionar, cómpreme un Fiat 500, pero lo que más busca la gente es cómo funciona un Fiat 500, pues mejor poner cómo funciona un Fiat 500. Custom thumbnail. Poner una carátula atractiva que además tenga el título de lo que la gente está buscando. Tiene sentido. Si yo busco cómo usar LinkedIn y en la carátula he puesto cómo usar LinkedIn, es que tiene una lógica aplastante. Poner una buena call to action es una llamada a la acción fuerte. Si el canal tiene muchos suscriptores, también tiene peso. Si los suscriptores le han demostrado que ese vídeo tiene interés porque se han quedado viendo el vídeo mucho tiempo, porque le han dado un like o han hecho alguna acción, también tiene peso. Si el vídeo se ha publicado hoy, tiene más peso que si se ha publicado hace siete años. Lógico. La relevancia del canal también es importante. Si ese canal está especializado en Fiat 500, qué brutal, qué bueno va a tener. Si todos los vídeos hablan de Fiat 500, también va a posicionar. Esos son, en la segunda columna de aquí, el tiempo en el cual la gente se pasa viendo los vídeos de tu canal, son prácticamente los motivos por el cual queremos posicionar un vídeo de YouTube en Google y en YouTube. Eso es vender, aunque vendáis algarrobas. Punto. Final. No hay más. Estamos posicionando. Antes de hablar de los tipos de vídeo, me gustaría que vierais dentro de un vídeo posicionable el trabajo que hay detrás. Por ejemplo, el de cómo usar LinkedIn que os comentaba, que bueno, es un vídeo que yo ahora estoy abriendo el canal y cuando vosotros tengáis abierto el canal, aquí en la parte superior derecha, veis aquí, en la parte superior derecha, el canal se abre con una cuenta de Gmail. Y a partir de aquí, en la parte superior derecha, nosotros pulsamos y aquí nos sale tu canal, YouTube Studio, hablaremos de él, y aquí cambiar de cuenta, si tenéis varias cuentas. Tu canal. Vamos a empezar a ver tu canal, pero antes quería que vierais un poco el tema del posicionamiento. Si aquí veis un poco editar vídeo, voy a ir a la parte de atrás, ¿vale? La parte de atrás es la parte que vosotros vais a tener que cumplimentar cuando subáis el vídeo a YouTube. A ver si internet me deja y se ve aquí. Aquí, vale, aquí está el vídeo editado. Esta es la parte de atrás, chicos, vamos a ver. A ver, la parte de atrás, ahí está. Esto es lo que vais a ver cuando editéis un vídeo, porque si lo subís y lo dejáis ahí zarrapastroso medio pensionista, tendréis resultados medio pensionistas. Si queréis que se posicione y que además YouTube lo recomiende, tendréis que hacer este trabajo sí o sí. Aquí, ¿veis? El titular. No sé si voy a intentar acercar la pantalla para que lo veáis un poco más claro. Vale, no se me acerca. Ok. O me va muy lento o no se me acerca. Muy bien. Vale, pues ya está. El titular es esta parte de aquí. Como veis, yo aquí como hacer un buen perfil de LinkedIn y con un emoticono para llamar la atención. Luego la descripción. En la descripción veis que ahí pongo en nuestro curso de LinkedIn, más en, pongo un curso de LinkedIn que tengo, que es linkedintutorial.es y pongo la URL. La URL es dónde va. Hay que tener cuidado. Hay que poner http dos puntos barra barra. No basta poner www. Si ponéis solamente www no es clicable. Si ponéis eso que os he dicho con el http dos puntos barra barra o https dos puntos barra barra, entonces será clicable. Y luego aquí hablo sobre el tema. Vale. Siguiente. Descripción. La carátula. Yo puedo elegir una de las carátulas que YouTube me propone, pero aquí pongo subir la carátula. Y aquí he subido, pues, una carátula. Tercero. Las etiquetas. Bueno. Aquí en este, esta figura azul que veis aquí es la que te proporciona VidaIQ en la posición que tiene esta, este conjunto de etiquetas. Yo aquí he puesto LinkedIn tutorial español. Está en segunda posición. Cómo hacer un buen perfil en LinkedIn. Cómo hacer un buen perfil en LinkedIn atractivo. Cómo se usa LinkedIn. Perfil de LinkedIn. LinkedIn me quería marketing tips. LinkedIn a palo seco. Curso de LinkedIn. LinkedIn español. Aquí tenemos hasta 500 palabras. Aquí uso 425 para poner etiquetas. Estas etiquetas no las ve el usuario, pero sí las ve YouTube. Si nosotros queremos posicionar un vídeo, tenemos, no tenemos más remedio que decirle a YouTube, además de la descripción, el máximo posible de keywords. Se llaman en Google Ads. Son etiquetas. Conjunto de palabras. Entonces, pensemos. ¿Cómo nos van a buscar? Recetas de algarrobas. Vamos a asemir el símil de las algarrobas. ¿Yo quiero vender algarrobas? Muy bien. Recetas de algarrobas. ¿Cómo se usa la algarroba? ¿Cómo hacer negocio con la algarroba? Las algarrobas. El algarrobo. Estoy haciendo un poco de cachondeo, pero seguime la idea. Pues eso hay que ponerlo en etiquetas. Yo aquí, por ejemplo, pondría pues LinkedIn marketing. Supongo que lo tengo. Pues pongo coma y ya está. Ya se ha añadido una etiqueta más. ¿Vale? Y guardo. Bien. Esto es de cara al posicionamiento de ese vídeo a YouTube. Eso el usuario final no lo ve. Punto. Final. ¿Vale? Otra cosa importante dentro del vídeo. Vamos a ir al canal. Esto quería que lo vierais porque dentro de este vídeo hay que hacer una serie de cosas, una serie de trabajitos. ¿Cómo es hacer listas de distribución? ¿Cómo es hacer la pantalla final? O sea, hacer una pantalla al final y las tarjetas que salen al final. Pero voy a seguir la presentación. Quería que vierais el tema de las listas de distribución también que luego iremos a ver. Bien. Tipos de vídeo. Luego me salto al canal, ¿eh? Prometidos deuda. Compartir, ¿no? Presentación. Voy a resumiros. Me vais a preguntar, ¿cuál es la media de consumo que la gente ve en vídeo? Hay estadísticas. Yo opino que da igual. La media son cinco minutos. Pero hoy el consumo en general en las redes sociales, a través de móvil, es un consumo rápido. Quiero verlo, no quiero estar mucho tiempo. Por desgracia. Y el cerebro se adapta a eso. Es un consumo que quiere la chicha ya. Pero en lenguaje audiovisual, y hay gente experta en esto. Yo no soy experto, pero he aprendido algo. Conviene hacer transiciones para que la gente no se quede con un plano fijo así todo el rato, ¿no? Transiciones de 15 segundos. Cambiar el plano, ¿no? Cambiar el plano. Ahora yo, ahora él. Ahora me acerco un poco. Ahora el siguiente plano. Y que los vídeos sean de cuatro o cinco minutos es una duración media interesante. Evidentemente, cuando yo cuelgo o colguemos este vídeo de dos horas, pues es un vídeo de dos horas, porque es un taller. La gente se lo consumirá o no lo consumirá. Pero si tenemos que vender un producto, un servicio, pues cinco o seis, siete minutos. Si os pasáis un poquito, tampoco pasa nada, porque hay cosas que no se pueden explicar menos. Punto final. La luz es muy importante. Hoy, la cámara, con estas virguerías, estos móviles, cualquier móvil con una buena cámara y un buen trípode, hace un buen trabajo en YouTube. La luz es muy importante. Si puede ser natural que os venga de cara, si puede ser con este tipo de trípodes con luz, la imagen tiene que verse bien y el sonido también. El micro es muy importante. También usaremos en los vídeos, YouTube ya te da ese subtítulo abajo, pero también os aconsejo que si podéis, trabajéis y editéis el vídeo con subtítulos bien hechos. Nos vamos al canal, chicos, vamos a ver. Dejamos de compartir y quiero que, vamos a compartir otra cosa, vamos al canal y quiero que veáis el canal. Vale. Promoción de vídeo. Vamos a ver, el canal. Vale, me voy al canal. Hay cosas que hay que hacer en el canal. ¿Qué hay que hacer? De la misma manera que estamos posicionando vídeos a nuestro canal, al final es muy fácil. Al final se trata de poner todo lo que nos dice YouTube que tenemos que poner. Espera, lo voy a parar. Entonces, él nos va dirigiendo, nos va dirigiendo en un tránsito y dice, vamos a hacer el canal, vamos a personalizarlo. Bien, personalicemos el canal, botón personalizar canal. Y aquí, si internet me lo permite y es rápido, teóricamente se abrirá una página de un canal que ya está personalizado. Pero bueno, los pasos, de verdad, no cuesta nada y sería muy importante que lo hicierais todo. Aquí, en esas personalizaciones del canal, tenéis el panel de control. Vamos a ver, donde se explica las estadísticas, etcétera, etcétera. Vídeos, derechos de autor, monetización, personalización, vamos allí. Y aquí podemos personalizar el diseño de los vídeos que van a ver arriba, las secciones que queremos poner. Yo aquí he puesto secciones de vídeos populares. Yo quiero añadir una sección donde haya un vídeo, próximas emisiones en directo, una lista de reproducción concreta. Rellenémoslo todo porque hay que rellenarlo todo. Segundo punto, esto en cuanto al diseño, branding. Lo primero es usar una foto y usar una imagen, que veréis que es un coñazo porque tienes una imagen de 2048x1152. Y esto ha cambiado, este interface ha cambiado y va cambiando. Pero bueno, mi consejo es ponerlo todo. Y luego te permite poner lo que es la mosca televisiva. Yo pongo en todo el vídeo una mosca que es la marca, ¿no? De vuestra marca o suscríbete o algo así que aparece en todo el vídeo, en mi caso. Es un poco el tema de branding. Información básica. Descripción del canal. Señores, vamos a posicionar. ¿De qué hablo? Pues de marketing, de Fiat 500, de Algarrobas. Enlaces, mi página personal, juanjamengual.es, mi perfil de LinkedIn, la URL, mi página de Facebook, mi podcast, mi blog de marketing con cierta cita conmigo. A través de Calendly, por ejemplo. Y yo aquí, correo electrónico. Toda esta información básica es tan básica que muchos no la ponen. Pero es importantísima. Todos estos clics salen luego en el canal. ¿Qué más podemos personalizar en el canal aparte del diseño, el branding y toda esta información? Que todo esto es muy bonito, muy fácil de hacer y todo eso. Pero al final no lo hacemos. Configuración. Para mí es el primer paso. En la muesca de aquí al lado, en configuración, le ponemos ¿en qué moneda vamos a usar? El euro. El canal. ¿Veis esto que pone aquí? El canal. Aquí me está diciendo, oye, antes he hablado de los vídeos. Hemos puesto etiquetas a los vídeos, bla, 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 bla. Pero ahora yo le estoy diciendo a Facebook, a YouTube, perdón, ¿de qué habla mi canal? Pues habla de Fiat 500, de Fiat, de 500, de... Lo pongo en las etiquetas de las palabras clave del canal. Si esto no lo hacemos, YouTube se entera medio pensionísticamente, por decirlo de alguna manera también, se entera de una manera a medias. Pero si yo ya le digo a YouTube de qué voy, ya sabe cómo ubicarme si alguien busca algo relativo a lo nuestro. Sean algarrobas, ornitorrincos, fiats o canales de marketing o lo que queráis ponerle. O abogados especializados en divorcio. País de residencia. Ponerle país de residencia. Configuración avanzada. Vincular la cuenta de Google Ads. Vincularlo todo. Seguir todo lo que os estaba contando. Valores predeterminados de subida si hacéis directos. Me voy a saltarme esto. Permisos para tener varios propietarios. En la comunidad, pues, todos los contratos. Bueno, mi consejo. Personalizar el canal no significa poner un logotipo y ya está. He quedado bien con el mundo mundial. Que cuando yo entre se vea qué bonito queda. Pepito, María Luisa. Este canal. No. Personalizar el canal va más allá de todo eso. Significa que en la pestaña que veis aquí a la derecha. Donde pone tu canal. Hagáis. Busquéis. Y vayáis paso por paso. Y aquí veis. Perdón, un segundo que voy a toser. Y aquí veis precisamente lo que os decía de los links. Mi página personal. Calla, Juanjo. Mi página personal. Mi LinkedIn. Mi Facebook. Mi podcast. Cómo contactar conmigo. Más información. Toda esta información. Dirección de correo electrónico. Es asequible a YouTube. Y también a los usuarios que nosotros queramos. Que queramos poner. ¿No? Bien. Bien. Segundo punto. Estamos en el inicio del canal. Esto es como se ve. Aunque se ve desde mi punto de vista. Y estas son las listas de distribución. Cállate. Cállate. Cállate, Juanjo. Bien. Aparte de los vídeos. Nosotros podemos agrupar los vídeos en listas de distribución. Hacedlo. Hacedlo porque posiciona. Como veis no es nada amigable. Y en dos horas, francamente. Os ruego que cuando os salgáis a la calle. No os tiréis por debajo de las ruedas del autobús. Porque es una ensalada mental brutal. Yo os rogaría que vayáis poco a poco. Entonces, a partir de ahí. Seguir un poco las indicaciones que os dice YouTube. Que todas las redes sociales os van indicando que rellenáis. Pero quería que os quedara con la estrategia importante. Para mí lo más importante es lo que he dicho al principio. Lo demás es cómo hacerlo. Estamos ahí para hacerlo. Bien. Entonces, a partir de aquí en el canal. Yo me voy aquí a YouTube Studio. O sea, me voy aquí a la parte derecha. Y veis que pone YouTube Studio. Hay un aplicativo en móvil que es YouTube Studio. Donde también podéis acceder a información. O sea, una cosa es YouTube y otra cosa es YouTube Studio. YouTube es el televisor. YouTube Studio es el estudio de edición. Y la fontanería. Ahí es donde nosotros trabajamos y nuestros usuarios no van a verlo nunca. Este es mi YouTube Studio. Me estoy desnudando. Tengo que deciros una cosa. Que para que un canal pueda emitir en directo y pueda monetizarse. Tiene que tener mínimo 100 suscriptores. Y 4.000 horas de visualización en los 12 últimos meses. No tiene por qué ser un objetivo. Yo puedo tener ahí varios vídeos, colgarlos y que con el tiempo se vayan visualizando. Mientras lo vea tu público objetivo, ya con esto es importantísimo. Porque de ahí sale el negocio. ¿Y cómo se consigue eso? Juanjo, haciendo un canal, poniendo todo lo que me has dicho, subiendo vídeos. Luego os explicaré un par de ideas. Aquí vemos un poco las estadísticas de canal. Todo esto es muy complejo. No es muy complejo cuando lo ves la primera vez. Pero si seguimos el panel de la izquierda vemos. Panel de control. Esto es un panel de control. Obviamente. Mi último vídeo. Mi último vídeo. Quiero ir a las estadísticas del vídeo. Los vídeos publicados últimos. Bueno, yo quiero ver los vídeos. Me voy al segundo punto. En el panel de control. Bueno, vamos a ver. Yo creo que me voy a saltar todo esto. Porque aquí me dice cuántos suscriptores tengo. Cada 28 días, cuánto gano. Visualizaciones a los 28 días. Puedo ir desde aquí a las estadísticas de canal. Pero puedo ir desde aquí también. Me voy a vídeos. Segundo puntito. Vídeos. Segundo puntito. Pues salen los vídeos. Todos los vídeos que he hecho con información. ¿Vale? A partir de aquí. Veis las carátulas. Podría ir. Podría buscar el contenido del vídeo, etcétera, etcétera. Y a partir de aquí. Los que he hecho en directo. Quería hacer este en directo. Pero la verdad no he tenido tiempo para conectarlo. ¿Vale? Pero aquí están los vídeos que he hecho en directo. Que también salen aquí. También posicionan. Bla, 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 bla. Listas. Ahí quería ver. Las listas de distribución. El tercer puntito. Como esto queda grabado. Hacéis moviola hacia atrás y ya está. Si yo quiero posicionar una lista que sea cómo usar LinkedIn como esta de aquí. Hago una nueva lista. Voy a editar la lista. Ahora edito la lista y vais a ver a qué me refiero. Esta lista tiene vídeos. El que se suscriba a esta lista los va a ir viendo por este orden. Si yo quiero poner un orden diferente lo pongo. Cómo posicionar tu perfil. Emitir en directo en LinkedIn. Cómo hacer negocio en LinkedIn. Tips de uso de grupos. Y luego yo aquí pongo una descripción. Ya estamos otra vez igual que pesado. A ver, tengo que escribirlo todo. Sí, lo siento. Y luego tengo que poner un titular de la lista. ¿Cuál va a ser el titular? Cómo usar LinkedIn. Porque también eso posicionará en la búsqueda. Y os voy a poner un ejemplo. Si ahora buscarais. Yo tengo un par de listas. O sea que hacer una lista es muy bueno. Y es más. Y en esta lista, Juanjo, ¿tengo que poner vídeos míos o puedo poner vídeos de otros? Por supuesto que puedes poner vídeos de otros. Vídeos que se vean mucho. Tú estás haciendo una mini revista. Si yo vendo vaqueros, voy a poner un vídeo de Pepe Jeans. Perdonad que haga tanta marca de Pepe. Pero si tengo ahora mismo. Soy mononeuronal. Intentando dar el máximo para que entendáis. Con lo cual, no se me va. Pues imaginaros que yo pongo vídeos de la propia marca ahí dentro de mi lista de distribución. Si la experiencia de usuario es buena y se queda en la lista viendo vídeos porque le gusta. Ser generosos. Poner vídeos de otros, de terceros. Porque es vuestra pequeña revista sobre pantalones. Entonces, a partir de aquí, no os extrañe que en mis listas, pues en esta no, porque la hice con un propósito oscuro que no voy a plantear. Que es que, como quería posicionar una serie de cosas de un curso, etcétera, etcétera. Por eso digo que es oscuro. Pero yo aquí, por ejemplo, hay vídeos, tendencias en marketing, pues que también busco y pongo tendencias de terceros canales, ¿no? Entonces, a partir de aquí, en lo que son los vídeos, las listas de distribución también posicionan. Si yo aquí busco, ahora estoy en mi YouTube normal, busco pues marketing en Mallorca. Yo no voy a posicionar ahí porque no es un posicionamiento que yo vaya a buscar, ¿no? Pero fijaros que aquí hay un anuncio, ¿estamos de acuerdo? Esto es un anuncio de ads. Cliccará la gente que clique. Aquí está una conferencia de Juan Merodio, a la cual os aconsejo seguir también, tiene suscriptores. Aquí está un segundo vídeo de Juan Merodio también. Y aquí hay una lista, fijaros en lo primero. Esta lista pone marketing en Mallorca. Pone pantalones vaqueros. Es una lista con 264, está en primera posición. Bueno, aquí hay vídeos también míos, pero también hay vídeos de otros, ¿no? Curiosamente, pues no hay mucha gente que pulse, que esté luchando para posicionar marketing en Mallorca. También es que a lo mejor no hay muchas búsquedas de marketing en Mallorca en YouTube, ¿eh? Ojo. Pero si voy a buscar en Google, a lo mejor me sorprende. Pero fijaros cómo he posicionado yo esta lista de distribución que se llama marketing en Mallorca. La he posicionado porque supongo que, bueno, yo espero que con el tiempo, lo que quiero deciros con esto es que las listas de distribución también posicionan. VidaIQ te da esta información. Oye, la palabra marketing en Mallorca, ¿qué volumen hay de búsquedas? Nada, cero, muy pocas. Hay competencia muy baja, luego está en verde, significa que puedo apostar por ello. Los canales más populares para este término de búsqueda. Yo, Juan Merodio y Rex for Media. Top Red e Top Opportunities, me dice las oportunidades. Pues mira, marketing digital, bueno, no es un sector que yo vaya, ¿vale? Por eso os lo quiero mostrar, si voy a otros canales a posicionar. Pero las listas de distribución, que es lo que os quería comentar, son muy importantes para posicionar. Porque enganchamos, le metemos droga de la dura a la persona que se mete en una lista de distribución que quiere del Fiat 500 y ve un vídeo detrás de otro, pam, 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 pam. ¿Qué historia le queremos contar? ¿Qué pantalones le queremos enseñar? ¿Qué coche le queremos vender? ¿O qué consejos matrimoniales para los que se quieran divorciar queremos ofrecerle? ¿Por qué YouTube es que te vean? Y hablamos de reputación online. Por supuesto que debemos hacer publicidad. Y al final, espero no quedarme sin voz de este vídeo. Y si no, os prometo que hay un vídeo que os explico cómo hacer publicidad en vídeo. Vamos a ver cómo hacer publicidad en el canal de vídeo y forzar esas visualizaciones. Juanjo, perdona que te interrumpa. Vamos a hacer un desactivado. No, no, tienes unas cuantas preguntas. Si quieres, antes de pasar y tal, pues si quieres te las voy pasando cuando tú me digas. Sí, sí, vamos. Sí, venga, vamos cortos de tiempo porque dos horitas... Tenemos hasta las dos y media. Bien, vamos dos menos diez. Venga, vamos a ver si llego a los recursos y a la publicidad. Te las leo todas, que son cuatro, y así te administras. Sara pregunta cómo sabemos las palabras clave en cada caso. Claro, esto iba un poco hacia atrás. Marco Antonio pregunta, ¿hay alguna herramienta para conocer etiquetas más usadas? Leticia pregunta... Sí, correcto. Leticia pregunta, ¿un vídeo publicado hace dos años, por ejemplo, sin etiquetar ni incluir descripción? Bueno, si se le añade ahora las etiquetas, se reposicionaría y Carmen Romero, que es la última pregunta, que has dicho que los subtítulos no o que estén bien hechos. No he entendido la referencia a los subtítulos. Estas son las cuatro que... Bueno, vamos por partes, dijo ya que el destripador. Voy a compartir un par de pantallas. Primera pantalla, que las tenía preparadas, que conste. Google Ads. Queremos saber... La pregunta era cómo podemos saber... Esto es Google Ads. Tenéis que abriros una cuenta en Google Ads y buscar en Google Ads una cosa que se llama planificador de palabras clave. ¿Vale? Os enviaré un vídeo que explica cómo funciona esto. Yo aquí le digo a Google Ads, le digo a Google. Oye, chatín, dime... Google, por favor, ¿me puedes decir cómo busca la gente Fiat 500? Descubre nuevas palabras clave. Pues venga, vamos a ver. ¿Qué palabras busca cuando busca Fiat 500? Pues yo le pongo aquí. Fiat 500. ¿Vale? ¿En qué país? En España y en español. Pero si quiero el mundo mundial, también. Y si quiero en alemán o si quiero en Swahili, también. Pero... O si quiero que busque las palabras clave de la página de Fiat para que él me haga una búsqueda, también. Venga, obtenemos resultados. ¡Hala! Ahora me va a decir qué resultados obtiene y atención. Lo que vais a ver aquí son los resultados, las búsquedas más habituales. Las tendencias y si hay competencia o no. Estas palabras de aquí. Fiat 500 Abarth, Fiat Abarth, Fiat Abarth, Abarth 595, Fiat 500 tal, se llaman Keywords. Pero eso obedece a otra clase que sería para cómo usar Google Ads, que es desde la plataforma desde donde se hace publicidad. Os prometo un vídeo que os va a enviar la cámara o en comovender.info os voy a enviar ese vídeo de cómo hacer publicidad en Google Ads. Aquí descargar las ideas clave para las palabras clave. Yo lo descargo en una hoja de Google que ahora mismo voy a descargar en pantalla teóricamente. Si no es así, me lo decís. Deberíais ver en estos momentos el Google Ads, de las búsquedas de Google tal, esta es una manera de saber lo que más buscan en YouTube. La otra ya te la he explicado antes, como habéis visto en YouTube. Me he puesto aquí, pero hay otra herramienta muy bonita, también os enviaré el link, que yo uso que se llama, es una herramienta un tanto extraña de un hindú. Se llama h-supertools y aquí le pongo y hace SEO de YouTube, hace las palabras más buscadas de YouTube. Por ejemplo, cómo usar LinkedIn, ¿vale? Search, le pongo a búsqueda y aquí me pone las búsquedas en YouTube, no en Google, en YouTube. Y aquí te dice la búsqueda mensual y la dificultad de posicionamiento. Cómo usar LinkedIn tiene una dificultad baja, low. Búsqueda mensual, 8189 con estas palabras. Y aquí dice cómo funciona LinkedIn, LinkedIn para principiantes, cómo usar LinkedIn para buscar trabajo, un montón de palabras que no te los vais a acabar en el día de hoy. Dicho esto, esperad el link, por favor, porque no quiero incidir más. La siguiente eran los subtítulos. Bien, cuando yo estoy en un vídeo, espero que estéis viendo mi canal, cuando yo estoy en el vídeo de cómo hacer un buen perfil de LinkedIn, por ejemplo este, me voy a editar vídeo, me voy a la parte de atrás, ¿vale? Fijaros que yo he puesto aquí parte del curso de revisión personalizada de LinkedInTutorial.es. Esto lo he puesto yo, no lo he dicho yo. En YouTube, cuando subes un vídeo, transcribe lo que dices, más mal que bien, y lo pone abajo si lo quieres que se vea en subtítulos. Depende de que tú lo pongas y de que el usuario quiera activar los subtítulos, depende de dos cosas. Como hoy, visualmente, estamos consumiendo YouTube y no ponemos los altavoces para no pegarnos un tortazo por la calle, o no ponemos el altavoz en marcha para que no lo oigan los vecinos, es bueno a veces usar los subtítulos que se vean en la pantallita. He vuelto otra vez al back office, a la parte de atrás, a la fontanería de mi canal. Y aquí veis que pone subtítulos, ¿lo veis? El quinto punto. Vale, pues en subtítulos aparece el idioma y puedo cambiar sus subtítulos. Editamos. Los subtítulos, primero, es lo que YouTube entiende. Si lo entiende mal, lo pone mal, pero aquí damos la opción de corregirlo. Fijaros, yo aquí he puesto que, no lo ponía con acento porque es un que interrogativo, pero yo he puesto aquí el acento y lo he cambiado. ¿Os dais cuenta? También he puesto un truco. Publicamos. Ya está, ya he cambiado el subtítulo. El título, el turco, ya lo vais a ver ahora en el vídeo este. Vamos a verlo, chicos, a ver. O chicas. Bueno, vamos a verlo. Fijaros en el subtítulo, ¿vale? No siguen mis palabras porque yo aquí voy a vender mi curso de LinkedIn. He venido a hablar de mi libro, joder, ya está bien de dar contenido gratis. Fijaros, ¿os veis? Estoy diciendo unas cosas y sale otra cosa en el subtítulo. ¿Por qué yo en el subtítulo he añadido una llamada a la acción de mi curso y he puesto, oye, todo esto está en LinkedInTutorial.es si queréis mejorar vuestro perfil, que os vean, etcétera, etcétera. O sea, los subtítulos también es una herramienta muy potente para meter un pequeño mensaje que es no clicable. La siguiente pregunta, Pedro, no sé cuál era. ¿Me he perdido? ¿Me he perdido un par de horas? Pues, en principio había varios. Creo que las he respondido todas, ¿no? Más o menos. Sí, bueno, sí. No, no, hay una que en principio creo que no ha respondido que venía con el tema. Perdona, pero me he quedado sin audio. Perdón, perdón. ¿Me he quedado sin audio? Sí, yo que no. Bueno, te repito el tema de herramientas para conocer etiquetas más usadas, el tema del vídeo publicado sin etiquetar ni incluir descripción, cómo reposicionarlo, y luego, bueno, el tema de que los subtítulos... Hay una pregunta más que ha entrado mientras tanto, y en relación con esto, y es que, pregunta Miglena, si un programa... Perdona, el YouTube es el alojamiento y el canal necesita un programa diferente para montarse o te lo presta el propio YouTube. No, no, vamos a ir a programas. Tú puedes subir a YouTube un vídeo y puedes hacer directos, pero YouTube es una cámara, punto. Puedes cortar el vídeo, eso si te lo permite, y vamos a ver una serie de cosas luego. Pero para eso hay unos programas que os aconsejaré luego, ¿no? Puedes usar programas como Wondershare Filmora o OBS Studio. De eso, insisto, en la lista que os voy a enviar por mail, en comovender.info o en la lista de la página donde aterrice, están todos los programas que yo suelo usar. Ahora les echaremos un vistazo rápido. De hecho, vamos a hacerlo ahora y así respondo. Espera, la pregunta que se queda atrás es la del tema del vídeo sin etiquetar ni descripción. Buena pregunta. Mira, aquí hay una cosa, es buenísima la pregunta y gracias por volver a insistir en ello, porque se me había quedado, porque de la importancia que tiene me gustaría que os quede clara una cosa. Vamos a ver, si nosotros subimos un vídeo y no lo hacemos bien el trabajo, si ese vídeo es la leche, la repera, pues YouTube lo posicionará por los argumentos que he dicho ya al principio de este taller seminario. Pero si el vídeo pasa, dicen que 48 horas, y ese vídeo no ha tenido descripción, no ha tenido likes, no ha tenido visualización, no está bien montado por detrás, pero sobre todo no ha tenido vida, pasa lo mismo que con el algoritmo de Facebook, de Instagram y de LinkedIn. Me vuelvo a explicar, lo he explicado al principio. Si yo subo un contenido, y te voy a responder, si yo subo un contenido ahora y durante 48 horas ese contenido, ese vídeo, o ese post en Facebook, o ese post en LinkedIn, o ese post en Instagram, es igual, y no hay ni un like, nadie lo ha visto, el que ha empezado a ver el vídeo se ha ido al minuto, hay un dislike, nadie ha comentado, y en 48 horas ese vídeo está más muerto que vivo, ¿qué va a interpretar LinkedIn, Facebook o YouTube? Que ese vídeo no vale la pena, no lo va a enseñar jamás o casi nunca jamás. Y el algoritmo, a la inversa. Si en las primeras 48 horas ese vídeo, por eso te invito a que bajes el vídeo, lo vuelvas a subir, lo edites de nuevo, lo mejores, le pongas carátula delante y detrás, le pongas la descripción y ¡tachán! Novedad. Y durante las primeras 48 horas, compártelo con primos, friends and family, amigos, clientes, el newsletter que tienes, por supuesto, doy por hecho que tienes un newsletter para tus clientes. Entonces, lo compartes, atención a esto, la URL en las redes sociales, que no le van a hacer ni puñetero caso porque ellos quieren que le subas a Facebook el vídeo ahí, no que lo saques de Facebook a su competencia, esto hay que entenderlo. Vosotros no querríais atraer a alguien a vuestra tienda de zapatos para decirles buenos días, si quiere ver los zapatos váyase a la tienda de ahí delante a ver zapatos, ¿verdad que no? De la misma manera que Facebook no querrá que le endoses un link con el vídeo para que cuando cliquen abran YouTube, igual, Pascual, ¿vale? Pues eso es igual. Mi consejo, bájate el vídeo que lo puedes bajar desde el mismo YouTube, lo reeditas, lo vuelves a subir. Oír, si el tío ve que es un contenido duplicado, te lo va a decir, pues borras el antiguo. Si quieres que no sea duplicado, le añades algo, lo cambias, le añades un vídeo por delante, por detrás, le añades una carátula larga, le pones música, lo mejoras y lo vuelves a subir como si fuera nuevo. Y las primeras 48 horas o la primera semana, por favor, moverlo, moverlo como si fuera la vida en ello. ¿Por qué? Porque le estamos diciendo a YouTube, chatín, que estoy aquí, hazme caso, posicioname este vídeo, please. Y así, a lo mejor, pues estará en los vídeos enseñables. Si ese vídeo no ha tenido vida desde el principio, no ha tenido todo ese trabajo que estamos viendo aquí, ese vídeo quedará... ¿Alguien ha visto Blade Runner? Como lágrimas en la lluvia, ¿vale? Pues quedará diluido, no tendrá apenas... Evidentemente, si lo embebéis en vuestra web, ahí quedará el vídeo, pero no penséis posicionar ese vídeo en la vida. Será muy difícil. Para mí, mi consejo es volver a lanzar otro vídeo. Espero haber solventado, voy a seguir compartiendo. En este seminario vemos de la importancia de YouTube. Vamos a seguir presentando, luego al final vamos a dejar más preguntitas, ¿vale? Los comentarios son importantes, muy, muy, muy importantes. Que comenten, os he dicho antes que en los primeros días de subir el vídeo, tiene, por favor, tiene que tener comentarios, vida, respuestas, likes y visualización de vídeo. O sea, tiene que ser visto mucho tiempo para decirle a YouTube que ese vídeo vale la pena. El tema de la promoción de vídeo es complejo, pero os voy a explicar por encima y os voy a dejar un vídeo que os prometo, además está bien posicionado, cómo promocionar un vídeo en YouTube sale por delante de muchos vídeos, lo cual me congratula porque no era mi intención, pero es interesante. Os lo voy a enviar también, ¿vale? Es un vídeo muy sencillito de 10 minutos. Hay que abrir una cuenta en Google Ads para lanzar un vídeo, para que nuestro vídeo lo vean y nos compren o nos vean, ¿vale? Hay diferentes tipos de vídeo. Los primeros 30 segundos, cuando nosotros vemos un vídeo, YouTube, Google no nos cobra. Sabéis que cuando veis un vídeo, os pone, os salta un vídeo, skip ad o saltar publicidad. Si la saltáis, vais al vídeo en concreto, no te va a cobrar al que ha puesto el anuncio. No le cobra. Si está hasta 20-30 segundos, tampoco le cobra. Es mágico, es baratísimo, es fenomenal. Las mejores campañas que funcionan, de verdad, las que hago para clientes, para mí, son las de vídeo. Punto. Final. Tiene un retorno brutal. Pasa que no es clicable, tiene un par de peros, pero bueno. Lo primero, a la hora de segmentar una campaña, vamos a ir antes a ver las herramientas, luego iremos a la campaña y la voy a dejar para la última. Espero que veáis un poco, hemos visto el canal por encima, hemos visto la importancia de las etiquetas, cómo subir un vídeo. Aquí en vídeos, veis que aquí pone descargar. En vídeos podemos descargar los vídeos, etcétera, etcétera. OBS Studio. OBS Studio es una herramienta muy buena para montar, para hacer directos, etcétera, etcétera. Os dejaré el link en el desktop. Yo uso este. Es complejo, OBS Studio. Es desktop, no es móvil. Para móvil y también para fijo, para ordenador de sobremesa, perdonad, uso Filmora. Filmora 9 es bastante barato. No sé si son 70 dólares al año. Y es una maravilla muy fácil de usar para montar, poner la voz, poner las letras encima, poner logotipos, usar croma, montarlo, etcétera, etcétera. Vida IQ, vidiq.com, también os lo enviaré. Para recursos, envato.com, que es la página que veis. Es de pago, vale la pena. Y aquí en envato.com, en elementos, tienen vídeos. Vídeos para que, si no, si os da vergüenza salir, pues sacáis vídeo de lo que queráis. De un businessman, de una patata, de lo que queráis. Y con una cuota fija, creo que son 30 euros al mes, o 15 euros al mes tenéis vídeo, o podéis usarlo un mes también. Recursos sin copyright, ¿vale? Porque es importante el copyright en YouTube. Música, por favor, no uséis música con copyright. Usad la música que os da YouTube, o buscar música de Creative Commons sin copyright. Si subís copyright, YouTube no os lo va a dejar exponenciar ese vídeo, y os lo va a capar, y os lo va a quitar. O sea, el copyright es muy importante. No se puede poner música de Manic Strix Pictures, o música de quien queráis, o de Elvis Presley. Tienen su copyright, punto, final. Es un tema aparte, ¿vale? Pero usar una música adrede para usar en YouTube, o música sin copyright, o música Creative Commons. En Vato tiene toneladas, kilos de música Creative Commons también. No solamente son recursos Fiverr. Os voy a poner un link. En Fiverr hay recursos para hacer carátulas. Se llama Fiverr porque son recursos desde 5 dólares. Pixabay. Pixabay tiene vídeos también gratuitos, muy manidos. Aparte de imágenes, también tiene vídeos gratuitos que podéis usar. Canva. Aquí ya he abierto Canva. Os voy a enviar un link de Canva. Y aquí son el espacio donde yo hago mis carátulas. Entonces, el otro día hice una charla en directo en el Mixed Palace sobre cómo posicionar no sé qué. No me acuerdo cómo conseguir clientes para comerciales. Esto fue en Esradio. Pues ahí puse la foto. Hago un Canva muy fácil de usar. Pongo el texto que llame la atención. Una entrevista que me hicieron en la SER. No sé cuántos. Bueno, como veis, cuando hago el directo sale esto. Videocast de marketing. Bueno, ¿qué os voy a contar? El de LinkedIn este ya os suena, ¿verdad? Pues hay un poquito de gusto. La herramienta es muy fácil de usar. Es para diseñadores, para no diseñadores. Y os dejaré también el link, ¿vale? Cómo persuadir técnicas de copywriting, los cuatro automatismos para tu... Bueno, las imágenes también sin copyright. Bueno, el Canva es una herramienta brutal, no solo para hacer las carátulas de YouTube, sino para cualquier cosa. Bueno, más cosas. Bueno, el vídeo se hizo hace tiempo. Más herramientas. El HSuperTools, el Bitly. Yo uso bastante el Bitly también. Bueno, seguimos con la presentación. Lamentablemente me estoy quedando sin voz. Voy a intentar explicaros algo que creo que es importante. Os voy a enviar un vídeo de 10 minutos sobre cómo hacer publicidad y promocionar vídeos en YouTube. Os puedo garantizar, puedo prometer y prometo, que decía aquel político, presidente de este país. Os puedo prometer, que decía Adolfo Suárez, que se consiguen... Yo consigo, sin nada, sin mucho esfuerzo, pues un céntimo la visualización. O sea, es brutal. Y además segmenta, como vais a ver en esta presentación, no hace falta deciros lo que supone eso. Publicidad. ¿Qué hay que tener en cuenta para hacer para publicidad que tiene la ventaja YouTube? YouTube usa la demografía. Cuando hagáis la publicidad podéis decir quiero buscar gente que esté en Madrid, que tenga 40 años, que sea de sexo de género masculino, que demográficamente en algunos países deja de decir si está divorciado, si está separado. Bueno, demográficamente. Segunda cosa que hace targeting, que tú puedes buscar hacer una campaña en YouTube. Video targeting. O sea, quiero que mi campaña la vea gente que sigue el canal pues de fiat porque quiero compradores de fiat. Bueno, pues le pongo el canal que quiero que sigan en YouTube y la publicidad se hará a los que siguen esos canales. Y después, el tercer conjunto que veis aquí es por afinidad y por intento de compra. O sea, si un tío está visitando una página de viajes, de nieve, es porque quiere hacer un viaje de nieve. Pues quiere hacer una campaña a gente que esté visitando esta página concreta de viajes de nieve que la esté visitando ya y tú le saldrás la publicidad en medio. Es una oportunidad de venta brutal. No me extiendo mucho, pero por afinidad de palabras, por intención de compra, etcétera, etcétera. Los vídeos tienen que tener una cierta forma en audiovisual. Para mí, vendas o hables sobre ornitorrincos, sobre marketing, sobre LinkedIn, que es mi caso, sobre derecho matrimonial, sobre pantalones vaqueros, sobre moda o sobre recetas o sobre algarroba, sobre algarrobas, primero tienes que capturar la atención, decir de qué vas a hablar, pero este es un tema del lenguaje, creo que hicisteis un taller de copywriting, más o menos sirve para eso, y hacer una llamada a la acción desde el principio. El vídeo, suscríbete, dale al like, o también puede indicar al final de este programa te voy a enseñar, lo que vas a ver aquí es esto, pam, 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 educar también con ese gancho que nosotros usamos en Inbound, en Marketing, en la descripción del programa puedes suscribirte, en la descripción del programa tienes el link al producto, acordaros de lo que hemos hablado en la descripción del programa, al finalizar este vídeo hay otro vídeo que habla de este producto o de otros que os van a interesar, esa es un poco la estructura que debería tener ese vídeo, las herramientas hay más, hay TapBody, Filmora, Open Broadcaster, para usar, para grabar en móvil podéis usar, yo uso InShot que también os lo voy a pasar pero también hay varias, YouTube, grabar desde el propio YouTube, luego lo editáis fácilmente con Filmora por ejemplo y las búsquedas, todos estos recursos insisto que los podréis tener en los links, los slides, los vídeos, el vídeo concretamente de cómo hacer publicidad en comovender.info que os salta y también en el mail que os va a enviar la cámara de comercio. ¿Qué más? Bueno, mi canal, por cierto, se llama, yo lo tengo redireccionado porque los nombres de los canales es un tip que os doy, suelen ser muy raros, suelen ser, hasta que no tengas muchos suscriptores no te dejan poner un nombre de youtube.com barra Juanjo Mengual, el nombre es youtube.com barra ABCDC124, etc, etc, cuando tienes suscriptores y ya tienes monetización te dejan personalizarlo. ¿Qué hacer? Bueno, podéis usar Bitly o podéis simplemente compraros un dominio, oye, que son 5 dólares al año y el dominio que sea, pues, algarroba.tv o algarroba.com lo redireccionáis al canal de youtube y os quedáis tan panchos y en vuestro marketing consulta nuestros vídeos en algarroba.tv cuando hagan algarroba.tv automáticamente se abre el canal de youtube, es una redirección, una 301, una redirección, incluso que se vea como algarrobas.tv en vez de ver youtube.com barra 123456 mil millones, mil millones. Eso es un tip interesante para que podáis usar esa URL, no solo mnemotécnicamente, sino también incluso cuando estáis en el vídeo, oye, suscribiros en algarroba.tv a la parte de aquí abajo, pues yo, para mí es muy fácil algarroba.tv y me suscribo y me ha quedado y no hace falta ir al link de la descripción que no nos engañemos en los vídeos de youtube, hay poca gente que vaya a la descripción, tampoco seamos. Pedro, que me quedo sin voz, necesito agua, no puedo, no siento las piernas, hoy no hablo, necesito que me digan si hay preguntas, dos y diez. Esto es un turmalet, no sé si llamar a estos talleres nos podemos llamar cómo quedarse sin voz hablando de... Vale, mira, sí, en principio... Perdona la broma, ¿eh? En principio, bueno, en realidad las que hay, una de ellas es para montar una tienda online tienes alojamiento y programa, para el canal necesitas un programa, esto ya lo has explicado yo creo. Para montar tienda online, vamos a ver, youtube, cuando tienes ciertos... Youtube, cuando tienes un canal monetizable, te permite tener una propia tienda dentro del canal, es una tienda de merchandising, ¿vale? Que tiene un acuerdo con Teespring que es muy fácil de hacer merchandising, poner tazas, camisetas y todas esas cosillas. No hemos hablado de monetizar el canal porque para ser youtuber, oye, es otra historia, pero se puede monetizar el canal, yo lo tengo monetizable, ¿por qué no? La tienda no lo entiendo mucho, pero yo imagino que lo que haces es explico este producto y lo que yo hago luego, os lo he comentado, es para comprar este producto, hacer clic en la descripción del programa o pulsar aquí abajo en la tienda, el nombre de la tienda. Si la tienda está en Shopify o el nombre es más largo que un día sin pan, jodín, contratar un dominio fácil que sea pantalonesvaqueros.com y ponéis pantalonesvaqueros.com tenéis esto, este producto para comprarlo ya. No sé si se refería a esto. Lo digo porque muchos URLs de tiendas son más largas que un día sin pan y posiblemente y más pesadas que una vaca en la pestaña y posiblemente ni se acuerda el que lo ha leído ni el que lo ha visto, pero os aconsejo sí usar una URL fácil y sencilla que indique de qué va, como vender.info, plandeenfoque.com, linkedintutorial.es. Oye, linkedintutorial.es es un link que se va a un curso de tutorial de LinkedIn. Si queréis poner vuestro nombre de la tienda, ponerlo y que se vaya a la tienda, que sea un Shopify o que sea el nombre de la tienda más complejo o la tienda de Amazon. No sé si esa es la pregunta y si esa es la respuesta. Bueno, parece que Miguel, Miguel, Miguel lo que te contesta es que el YouTube es el alojamiento y el canal es tu casa, entre comillas. El canal necesita un programa para montarlo. Bueno, esto ya lo ha respondido, no, en principio ya está, es que no me ha puesto símbolo de interrogante y pensaba que te estaba contestando, simplemente era la pregunta que te hacía antes. Nada, pues en principio no hay más preguntas, son y 12, no sé, como queráis, si has acabado con el contenido, nosotros lo vamos a, lo que tú nos mandes de la presentación, lo enviaremos y luego en el canal YouTube de la Cámara, si te parece bien, también subiré esta conferencia y la tendréis a vuestra disposición todos los que habéis participado. Tenéis mi correo electrónico que es emprende arroba cambramallorca.com para cualquier consulta que queráis que redirige a Juanjo, como os ha dicho él, pues se la redirigís a él en un momento dado a través de sus redes. Nos volveremos a ver contigo Juanjo en breve y bueno, pues no sé, en realidad para hablar de email marketing el día 5 de octubre, si me corrige, si no, y bueno, tenéis, vais teniendo en nuestra página web en agenda toda la, pues toda la... Yo quería, quería cerrar con un tema importante. Para mí lo más importante es de como para el YouTube marketing es lo que he dicho al principio, la estrategia. ¿Quiénes somos? ¿Qué valor aportamos? ¿Qué pupa tiene nuestro cliente y qué queremos contarle? Si somos capaces de atraerle, llegará la venta, tanto si es de un pantalón, de una algarroba como de cualquier otra cosa. El cómo, la táctica, lo más sencillo, vais a encontrar múltiples maneras de hacerlo. Si os voy a garantizar éxito, si sois frecuentes en el vídeo, para que un canal se posicione y los vídeos, si el canal está posicionado, los vídeos también se posicionan más. Si me preguntaran, es una pregunta que os hago, oye, Juanjo, y para posicionar el canal o los vídeos, ¿qué harías? ¿Qué aconsejarías? Yo aconsejaría subir un vídeo cada semana. ¿Es trabajo? Por supuesto. Un vídeo cada semana con contenido relevante. El vídeo puede ser en directo, el tema del marketing de contenidos es magnífico. Podéis copiar modelos que funcionen y adaptarlos a vuestro gusto. ¿Hay algún inglés o africano o hay algún francés que está haciendo lo mismo que vosotros en vuestro sector y lo hace perfecto de una manera maravillosa? Pues hacer esto y traducirlo, si no se os ocurre, si no tenéis imaginación y perder la vergüenza. Si miráis en mi canal, veréis los primeros vídeos, esos vídeos que os he dicho que están posicionados hace dos años, yo los veo y son patéticos. Ahora tengo muchísimas más habilidades y más herramientas para hacerlo bien. Creo que no disponía ni de micro ni del maraz ni de luces. Pues hacerlo, lanzaros, ya iréis mejorando. Se trata carretera y mantea porque el marketing, lo he dicho al principio, no es un sprint, es un maratón y si queréis en un año que alguien busque pantalones y estar arriba en YouTube y en Google y que tenéis visitas y compras, tendré que pasar ese año. Milagros que yo sepa solo en Lourdes. Lo demás, pues trabajo, persistencia, foco y por supuesto, conocimiento de cómo hacerlo, pero eso nos se demuestra andando. no es un sprint. No es un sprint. No es un sprint. No es un sprint. Gracias.